Vamos a ver qué dice Ángel Puello. Vamos a ver qué dice Ángel Puello. Quiero felicitar a Frédéric Martínez Elpachá por este merecido reconocimiento a Fabio Ureña Ortiz, un comunicador que ha mostrado un formato de televisión novedoso, lo que lo convierte en un ejemplo a seguir. Fabio, un buen amigo, con admirable gesto de bondad y de humildad, un hombre que ha brillado con luz propia, por eso merece ser una estrella. Ángel Puello, el productor que junto a ti comparte los domingos a las 12 de la noche, Fabio Ureña. Lo más difícil fue cuando yo le dije, Ángel, nunca hemos tenido quien nos trase esa dirección, así que te toca ahora controlarnos. De verdad que dos padres y dos hermanos y sobre todo los iguales se juntan, hombres buenos de corazón.